Balean a un sujeto del municipio de San Cristóbal de las Casas Chiapas Con información e imágenes de Jairo Camacho Crece la delincuencia en el municipio de San Cristóbal de las Casas La noche del pasado miércoles 13 de marzo, los números de emergencia 911 reportaron a un hombre lesionado en el municipio de San Cristóbal, ciudad de los altos de Chiapas De acuerdo a los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 8.25 de la noche Cuando paramédicos de protección civil trasladaron a un hombre hasta la clínica del IMSS Ubicada en el barrio San Ramón, en la diagonal Hermanos Paniagua Donde solicitaron la ayuda de los elementos y enfermeros, así como médicos que se encontraban en turno El hombre presentaba una herida de arma de fuego Este dijo llamarse Arturo N. de 30 años de edad originario de Comitán Y presentaba un disparo de arma de fuego en el pulmón izquierdo y uno más en el hombro derecho El afectado dijo que fue atacado por un sujeto cuando viajaba a bordo de una Tiguan de color gris Y con placas DSW-9667 Por su estado, no pudo dar detalles sobre el ataque Ante esto, elementos policíacos realizaron un operativo encontrando cartuchos muy cerca de la farmacia Donde fue auxiliado Arturo N. Hasta el momento no se sabe quiénes fueron sus agresores Pero la policía municipal realizará una investigación amplia para dar con los culpables